El motor Probar el motor Acá, el motor nuevo El Juan Vamos a ver que tiene lo que para este día de pesca En el último tramo Yendo al Paraná de las Palmas Esta es la última curva Hacia el Paraná Ahí está, miramos Y ahí lo tenemos ¡Vamos, perro! Paseando llegamos El Nautilus se va al Paraná ¡Va! Ahí lo tenemos A la pescación Veamos Más bien, o menos que no cuente un plan Zatiático ¡Gracias! 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 ¿Te cojo Juan? Sí, sí Chiquito ¿Viste que te dije? Chiquito Chiquitín, vamos para arrancar Para arrancar el primero Un poquito Un poquito Un poquito ¿Dónde está? ¿Dónde va? ¿Qué tal Juan? Un dobrecito Un dobrecito ¿Vieres Juan? Sí Va bien Balecito Balecito a ver si esta chiquita ahi va a ver si esta hola chiquita muy bien y le gusta celebrar ahi si ahi esta ahi viene un bagrecito amarillo otro con lombriz hoy es el tiro con lombriz en el Paraná de las Palmas muchos bagre amarillo lindo todo con lombriz viene un chiquito no se salto que fue muy bien chiquita y viene si si hay un patinito blanquito hola blanquito mucho bagre que estén al por favor por favor por favor Bueno, vamos a soltar las capturas, pobrecitos. Va muy picado el río Paraná, vamos a levantar. Que sigan creciendo. Gracias por ver el video.